¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos una tertulia muy animada y creo que muy informativa. Vamos a hablar de alimentación, pero no tanto de personas, que también, sino de animales. Una dieta que se sale un poco de lo que estamos habituados, de lo convencional, de piensos, y se llama dieta BARF. Para ello me acompaño, como siempre, de nuestro veterinario, de Gregorio Herrera, hoy tampoco tienes mucho que decir, ¿no? Buenas tardes, hoy hablaremos poco porque hoy prefiero que hable las expertas en lo que es la dieta BARF. Presentamos a nuestras acompañantes, tanto propietarias como animales, que tenemos aquí a Ana María Ballesteros y a Wilson, que nos acompañan, que qué bien se portan. Ana y Wilson también. Y a Rosa, que te conocemos un poco de guacamayo, de la guacamaya, o guacamayo hembra, de Tawa, y hoy tenemos a Saskia. Bueno, Rosa, hablamos cuando nos conocimos de la alimentación que dabas a tus animales y ya no creaste una incertidumbre que hoy queríamos hablar. Cuéntanos la alimentación que das a tus perros y por qué, sobre todo. Pues le doy la alimentación que es biológicamente adecuada a ellos, denominada con las siglas BARF, y consiste pues en alimentos crudos, que se componen de carne, de huesos con carne, 50%, de su parte de vísceras, en la cual la mitad tiene que ir de hígado, y el resto de vísceras, y otro 5% pueden ir entre verduras y frutas. Y en eso se compone más o menos la dieta que les doy yo a todos los perros que tengo, que son 5. Y genial. Muy bien, ahora me cuentas más detalles. Ana, igual, ¿tienen algo en común todo? Vamos a ver, ¿tienen algo en común efectivamente? La dieta es la dieta BARF, en español es ACNA, creo que es, que es alimentación... Alimentos crudos, biológicamente apropiados. Apropiados, sí, algo así. Entonces, además, nos basamos en lo mismo, porque ella sigue a la misma persona que yo sigo, en diferentes medios, ella la sigue por libro y por un grupo o algo así. Es una página. Una página. O sea, el micrófono no te oímos bien con el libro, a ver ahora, mejor. Y yo esta misma dieta la sigo a través de un grupo de Facebook de nutrición de pequeños animales, nutrición natural de pequeños animales. Entonces, es la misma persona la que dirige estos grupos, pero de todas formas, yo la empecé por una serie de problemas que tenía con Wilson, que le iban mal otros alimentos y tal, y yo me había enterado ya también por otros veterinarios de fuera, de Australia, que parece que se seguía mucho ya, muchísimos años, aquí en España estamos muy empezando con esta dieta. Entonces, yo probé antes de hacerla yo mismo, yo probé la dieta YUN, que es una dieta comercial, está hecha exactamente igual que, o parece que está hecha exactamente igual que si la hiciésemos en casa, con productos naturales, totalmente triturados, para que no pase nada, bueno, para que no pase nada es un decir, porque vamos a ver, es que nosotros también le damos parte de hueso a nuestros animales, entonces eso, hay mucha oposición, que si el hueso se astilla, que si el hueso se clava y tal. Entonces, por ejemplo, no sé si tú le darás también parte de hueso. Yo le doy huesos crudos. Crudos, sí, sí, no cocidos. Que realmente el peligro que tienen es cuando se cuecen o se fríen. Sí, efectivamente. El problema de astillamiento, porque al evaporarse la humedad del hueso, ahí es donde se viene el problema. Se queda más duro, aunque parezca lo contrario, se queda duro, se queda rígido y se astilla, mientras que el crudo no. Entonces, la dieta Jung, pues para evitar que a alguno se le clave algo, y claro, no, va totalmente triturado. Pero mi perro luego se cansó de ella y pasé, dije yo, pues mi perro no vamos a volver al pienso, porque no es una gallina, vamos a pasarnos a esta misma dieta, pero se la voy a hacer yo. Entonces ya se la varió mucho más, que venía la dieta Jung, que era muy pionera también en España, no estaba todavía tanta variedad, luego ya fue viniendo. Entonces, pues yo desde los seis meses más o menos de Wilson, tengo a él con esa dieta y después que me vinieron otros dos perritos más, adoptados y otros dos gatitos recogidos, también los tengo desde el mes o incluso menos con la misma dieta. Bueno, Gregorio, Rosa y Ana van a la clínica por otros motivos y empezáis a hablar de la alimentación que se les da, ¿no? Como veterinario, ¿qué nos puede decir en qué consiste, en cómo se ve desde el punto de vista científico? Bueno, pues como ellas saben bien, este tipo de dietas, la dieta BARF, pues hay mucha gente a favor y también hay detractores. Hay mucho mito en contra de este tipo de dietas y bueno, ni todo es tan bueno como parece, ni todo es tan malo como parece, pero es decir, es como cualquier otra cosa, ¿no? Sí que es cierto que la dieta BARF tiene algo muy a favor, que es una dieta pues 100% natural. Es algo que ellas están haciendo en casa con sus propios ingredientes, le están dando carne, le están dando algo de hueso crudo, en una proporción adecuada, le están dando verdura y fruta, en fin, todo eso es muy bueno porque le está quitando color antes, le está quitando cualquier tipo de aditivo. Química, ¿no? Le quitas todos los cereales, que todos los piensos, no nos engañemos, la mayoría tienen un alto contenido en cereales, que es lo que abarata un poquito el pienso y le da algo de palatabilidad. Entonces, en ese sentido, la dieta BARF es muy buena. Siendo estrictos, no todo es tan bueno como parece, es decir, hay que tener un conocimiento bueno para poder preparar una dieta que sea equilibrada para el animal, para sus necesidades en cada etapa de su vida, que esto es muy importante. No es lo mismo un cachorro que un perro adulto, que un perro senior, no es lo mismo un perro como Wilson o un Yorkie, que ese perro que es un perro mayor, que va a tardar más tiempo en crecer, porque muchas patologías que vemos en perros que comen, por ejemplo, no tanto en sí dieta BARF, sino carne cruda, que hay muchos animales que comen carne cruda, son déficit de calcio y ese tipo de cosas, ¿no? En fin, que hay que equilibrarlo muy bien. Por un lado, es muy buena y mucho más natural, y eso, desde mi punto de vista, es muy bueno. Por otro lado, hay que hacerla lo más equilibrada posible y, desde luego, implica más trabajo para ellas. Evidentemente, implica un compromiso con tu animal. Lo más fácil es comprar un saco de pienso, abrirlo y echárselo. Esto hay que preparárselo cada día, ¿no? Yo lo único que me cuesta un poco más trabajo, desde mi punto de vista más científico, es la alimentación puramente en crudo, ¿no? Por todo aquello de las bacterias, parásitos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pero la veo genial, la veo muy bien, porque creo que son muchas más ventajas que inconvenientes. Bueno, desde casa dirán, y esto, como yo quiero esta alimentación para mi perro o mi gato, ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Leer el libro. Aparte de leer el libro, que es importantísimo, porque además está escrito para entenderlo fácilmente, todos los puntos, todas las dudas que tuvieras. Hay grupos, y no todos son válidos, pero bueno, hay grupos, y aparte hay una página que es naturzop.com, que lo lleva la misma persona, es nutricionista, y es fácil de empezar. Importante para lo de los parásitos, que has dicho, es la congelación de todos los productos. Los productos, la bacteria no lo mata, la congelación, solo la deja inerte y luego se reactiva, pero los parásitos sí, entonces hay reglas de que un mínimo de tres días debe de congelarse tanto vísceras como carne, como pescado, como huesos. Nada de pasar por debajo del fuego, ni del horno, ni del microondas, ni nada, y mucho menos los huesos, porque se eliminaría la humedad. Y así es la manera de empezar. Primero documentarte, importante, para que sepas consolidar lo que tiene que comer tu perro, que se compone no solamente de carne y ya está, o vísceras y ya está, para que no tenga una hipervitaminosis, sino para que sea completo, tanto huesos, como carne, como vísceras, como frutas y verduras. Los gatos serían más estrictos, solamente serían carnívoros, prescindiríamos de la fruta y de la verdura, pero en los perros sí hay algunos que las aceptan bastante bien, siempre aportan minerales y vitaminas. Y en mi caso, pues empecé a través de internet, que gracias a Dios está la mano de todo el mundo, hablando con esta persona. Yo daba a otro tipo de mascotas comida bastante natural, siempre buscando la mejor fórmula para adaptársela aún estando en cautividad, y me faltaban los perros. Y hace ya más de un año, pues conocí a esta persona, hablando, hablando, pues me introduje en el tema, y a partir de entonces, pues me he asesorado mucho antes de empezar a aplicarle la alimentación. Cuando ya lo he tenido seguro, le he aplicado, yo no tengo ningún problema. Hemos hecho análisis y demás, en la clínica, y han dado perfectos. Así que estoy muy conforme, muy contenta, y yo no volvería a tocar un poco alianzo. No creo que necesiten los cereales un carnívoro, porque son carnívoros, biológicamente se tardarían millones de años en cambiar la morfología de un perro, y tiene un ADN con 99,9 con un lobo. Entonces, las fauces que tienen son para desgarrar, son carnívoros, tienen como los rumiantes. Entonces, están preparados para eso, para comer carne y no cereales. En tu caso, Ana María, conoces a Rosa, que compartís la dieta BARF. ¿No es muy habitual la gente que conoces? Bueno, no es muy habitual, pero sí es cierto que cuando le empiezas a hablar de lo que come tu perro, a lo mejor al principio se extrañan de eso de carne cruda, pero luego, enseguida, la mayor parte de la gente empieza a interesarse por ese tipo de dieta. No sé por qué, pero es una dieta muy carismática, y entonces, enseguida, quieren saber más, quieren... No todos los perritos se comen bien el pienso, también hay que decirlo, les aburre. Uno de los consejos que dan cuando se alimentan de pienso es que siempre se utilice la misma marca, porque sus estómagos se acostumbran a esas marcas y no es bueno andar cambiando. Entonces, ellos, aunque esa marca sea muy variada, porque hay la misma marca, puede ser de salmón, de pollo, de cordero, pero los perros se cansan mucho de esa alimentación y entonces los dueños tienen que andar mezclándole con un poquito de jamón de york, un poquito de queso, tal. Y, claro, tienen que andar... Están algunos verdaderamente agobiados de que no se coman la comida. Y, entonces, cuando tú le hablas que yo le doy carne y te dicen, hombre, menudo se lo comerán eso, porque estamos nosotros comiendo y los vemos allí que están pidiéndonos, ¿no? Entonces, pues, claro, le dices, hombre, pues se lo comen estupendamente, como para no comérselo vaya. Y, entonces, ellos ya... La gente tiene mucho interés, sí es verdad. Lo que pasa es que luego hay muchos mitos, como hablábamos antes de iniciar el programa, de gente que dice que, como comen carne cruda, pueden morder más un animal, lo dicen así, pero yo creo que es un poco desconocimiento, que realmente el perro no va a morder más porque coma carne cruda, ni aunque estuviese sin alimentarse iba a tirar a comerse a una persona. Tampoco no. El perro sabe que su comida es esa y punto. No hay por qué pensar esas cosas. Y luego lo que decíais de que sí puede haber más parásitos o lo que sea, pero también es cierto que nuestros perros van holisqueando por todas las zonas, pueden coger parásitos de cualquier sitio, para eso los desparasitamos también, les demos la alimentación que les demos, tanto con pienso como con la dieta barra. Entonces, pues ahí ya los libramos de todos estos parásitos y tal. Y es que es así, el perro huele y el perro se puede contagiar de muchas cosas. Y tampoco hay que asustarnos de eso. Es una dieta, también nosotros podríamos coger parásitos si lo pensamos, es que es exactamente la misma carne que comemos las personas, la que yo creo que Rosa también le está dando. O sea, yo voy a un supermercado y compro exactamente la misma carne. Te hacen ofertas. Sí, sí, también. Cuando ya conoces carnicerías, puede ser que te hagan ofertas también y tal, pero yo, si compro una bandejita de carne de cerdo para mí, es la misma bandejita que voy a comprar para mis perros o para mis gatos. Entonces, si ellos cogen parásitos, también los cogeré yo. O sea que yo pienso que... Yo no estoy preocupada por eso, no siento que tenga un riesgo de tener más parásitos que el perro de al lado. Supongo que, Gregorio, esto está empezando, sobre todo a lo mejor en Ciudad Real quizá todavía no estamos muy hechos o no sé si en España en general, pero esto se volverá cotidiano y será lo más top, por así decirlo, lo más sano. Igual que a las personas, cada vez nos cuidamos más, que comemos menos carne, bueno, no sé, ¿quién coma menos carne? Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver. Pues evidentemente el mundo va, no solo el de los perros, el de las personas, igual nos dirigimos más hacia lo natural. Estamos tratando de huir y ya incluso de huir de todo lo artificial y de todo lo que huela a plástico y a laboratorio. De hecho, las casas de pienso se han dado cuenta de esto. Entonces, la palabra natural, biológico y demás ya está en muchos sitios y están muchas empresas de pienso retirando, por ejemplo, los cereales. Los cereales, que lo que hacen es abaratar normalmente el pienso y darle algo de paratabilidad, pues muchas veces sí que están inmersos en algunos procesos relacionados con las alergias en los animales. Entonces, eso, bueno, pues la dieta BARF los ha quitado un plumazo y es bueno. ¿Que el futuro va a ser esto? Pues depende, porque sí que es cierto que avanzamos hacia lo más natural, igual que nosotros mismos, pues está aumentando lo que es la alimentación de granjas certificadas, por ejemplo, cuidamos el consumo justo y este tipo de cosas, pero el avance es muy lento, ¿no? Es muy lento porque, bueno, no todo el mundo está dispuesto a dedicarle más tiempo del necesario a sus animales. Desde mi punto de vista, es una alimentación muy adecuada. Con sus pros y sus contras, no todo es perfecto. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como el pienso, como otro tipo de circunstancias, nada es perfecto en la vida, ¿de acuerdo? E insisto mucho que lo más preocupante, o sea, lo más preocupante o en lo que hay que esforzarse mucho más es en conocer las necesidades básicas de nuestro animal, de su edad y en darle la dieta lo más equilibrada posible. Eso es lo más importante. Bien, logrado esto, la alimentación es muy adecuada, es muy adecuada. Y bueno, y la vista está, estás viendo a Saskia y a Wilson, cómo tienen el pelo, cómo están creciendo, como decía Rosa, las analíticas dan perfectas, o sea, es genial, ¿de acuerdo? Hay que tener conocimiento para poder hacerlo. El futuro, pues el futuro nos dirá hacia dónde avanzaremos, ¿no? Bueno, pues habrá gente que se dedique a ir, las casas de pienso van mejorando sus piensos y hay gente que seguirá con eso y habrá gente que se estará esforzando en hacer esto. Sí que en España estamos más atrasados que en otros países, como te comentaba Ana, que en otros, en el mundo anglosajón, va avanzando mucho más. Bueno, vamos paso a paso y yo creo que es un camino que queda mucho por hacer, por lo tanto, es apasionante. Yo quiero saber que supongo que desde casa se da la pregunta ¿es mucho más caro? Porque supongo que es lo primero que... Bueno, es mucho más caro si compras un pienso de un centro comercial pequeñito, que conozcamos todos, pero no es mucho más caro, es igual, a la misma altura, que un pienso que le compres en condiciones a tu perro de una gama alta, porque por comerse comen todo, comen hasta de la basura, comerse comen todo, pero claro, no es lo mismo como un pienso de un supermercado a 6 euros el saco de 10 kilos, que un pienso que vienen valiendo sin cereales, que los hay, solo compuestos de carne, que te viene valiendo un saco de 15 kilos, a lo mejor 60, 70 euros. Yo me gasto menos de 70 euros por perro y tengo 5, casi la mitad me gasto, al mes y comen todos, por cabeza. Entonces, no sale más caro, ¿no? De acuerdo, Ana. Sí, yo además hice los cálculos de cómo me salía, yo veía ofertas de piensos buenos, porque yo ya sabía que Wilson tenía un problema, Wilson vomitaba mucho, no sabíamos de qué era, eran unas diarreas continuas, era, teníamos que ir por la calle con las bolsitas de papel y un rollo de papel higiénico para limpiar las aceras, porque era vergonzoso. Aquí hacemos conciencia ciudadana, por cierto, era vergonzoso, porque realmente decíamos, es que en cualquier sitio se nos pone Wilson a hacer caca y aunque la cojamos, es que se queda la mancha, entonces íbamos así, las bolsitas y el papel higiénico para limpiarlo. Entonces, claro, ya decías, esto no puede ser, incluso dándole a lo mejor un tratamiento especial que los hay, como dirá Gregorio, para expresar las heces de los animales, no vas a estar con ese tratamiento de por vida tampoco. Entonces, yo me lo planteé, digo, esto hay que darle una solución y sí es cierto que analicé lo que costaban unas cosas y otras y hay piensos muy buenos que tanto en centros veterinarios como en páginas de internet, estoy hablando de piensos buenos, nunca voy a hablaros de piensos comerciales, de supermercado normal, no, piensos buenos. Entonces, hay piensos que es verdad que no tienes cereales y yo los compraba, pues a lo mejor, ya os he dicho antes que hay que seguir siempre normalmente la misma marca, que eso también es otra cosa. Entonces, yo los compraba, pues ahora hay oferta, ahora compro, entonces ya tienes unos precios más o menos. Y cuando me puse a ver la alimentación, pues claro, vi que el precio de carne me podía salir similar el precio de un kilo de carne a un kilo de pienso, como puede decir Rosa, o sea, es que sale igual, si lo piensas sale exactamente igual. Y luego tampoco es tan complicado, porque vamos a ver, lo que sí hago yo, que a lo mejor es cierto que ahí le resto un poco de vitaminas o un poco de nutrientes, es que tampoco tengo tanto tiempo, tampoco tengo tanto tiempo y tampoco, y aunque me gusten mucho los animales, es que quiero dedicar mi tiempo a varias cosas también. Entonces, a mí una de las cosas que más tiempo me llevaba era a lo mejor cocer las verduras. Entonces, cocer las verduras, pues yo a lo mejor compro tarros de menestra o menestra congelada y la cuezo en un periquete y ya está y no tengo que andar picando y tal. Entonces ya, yo tengo la verdura por un lado y la carne por otro, lo único que tengo, y los huesos, los huesos carnosos, que son muy importantes en nuestras dietas, porque si no volveríamos a las cacas de los perros totalmente blandas, el hueso espesa a las heces y además les aporta calcio. Creo que es muy importante las dietas crudas. Efectivamente, es que si no tuviésemos ese hueso es que tendríamos que añadir otras cosas y ya dejaríamos de ser naturales. O sea, es que eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es muy importante saber lo que te cuesta. Tienes que mezclar el precio del hueso carnoso, el precio del kilo de carne, el precio de lo que te cuestan las verduras y realmente te va a salir lo mismo el kilo que un pienso sin cereales y un pienso, hay pienso de gama alta, gama media y gama baja. Pues con un pienso de gama alta te va a salir similar o incluso a lo mejor yo diría más baratito. Yo diría más baratito. esa que la calculadora y bueno, ya para no extendernos mucho más y terminamos contigo, Gregorio, ¿qué se nota? ¿Qué habéis notado? Porque eso lo hablábamos también. Claro, porque dirás, bueno, vale, más sano y tal, ¿en qué se nota? se nota muchísimo y además desde momentos muy inmediatos. Se nota que las heces ya no son tan voluminosas como con el pienso ni tantas veces. ¿Por qué? Porque asimilan mejor la alimentación que le das, con la cual el desecho es mínimo. Se nota que beben menos agua, ¿por qué? Porque la alimentación ya contiene su propia humedad, con lo cual no es como el pienso, que necesitas ingerir luego seguidamente agua. Entonces beben menos agua, beben la necesaria, pero están bien hidratados. Se nota en el aliento bucal, ¿por qué? Porque al tomar los huesos carnosos, si son picados no tanto, pero siempre se les dan huesos recreativos también, precisamente para que eliminen el sarro dental, con lo cual el olor bucal se les va completamente. Aparte se nota, pues eso como le añades pescado, el omega 3, omega 6 y demás, pues en el pelaje. Tiene un pelaje, aparte de muchísimo más denso, con un brillo mayor y el crecimiento del perro no es tan rápido, que es lo que hace que muchas veces las articulaciones padezcan de sintomatologías. Es un crecimiento normal, acorde a como debe de crecer el perro. Esas principalmente son las mejoras que yo he notado y para mí son muy importantes. Y Ana, tú también. Pues yo no sé si Rosa la habrá notado como que les disminuye un poco la ansiedad, como que se vuelven perros más tranquilos. Yo noté también eso mucho en Wilson, que fue el primero que tuve al que comencé a darle esta dieta. Se les disminuye la ansiedad a la hora, se hacen perros más tranquilos, más calmados, aunque Wilson lo veis así, luego también tiene su genio. Sí, pero sí es verdad que aún siendo Wilson cachorrón cuando empezó a tomarla, igual que Rosa tiene aquí a esta cachorra tan guapa que ya la lleva tomando tiempo, pues Wilson parece que se relajan los perros, se relajan y a la vez se llenan de vitalidad. Mucho cuidado, es como si se relajan en su forma de querer salir corriendo a la calle, tal cual, de tener esa necesidad constante de jugar, es como si se relajan en eso, pero a la vez cuando se ponen tienen una vitalidad que es como si les vuelven a hacer esa vitalidad, como que se sienten más cómodos con ello, a lo mejor no tienen tantos problemas gástricos o algo les pasa que yo es lo que más note, esa tranquilidad que le queda a ellos, esa falta de ansiedad, pero a la vez la vitalidad que cogen, son perros que se vuelven de otra manera, el pelaje, bueno, mi perro este, lo puedo decir, Gregorio siempre ha tenido un pelo muy bueno porque siempre me lo han cuidado mucho porque el Westy es un perro que se tiene que hacer un tipo de... le atienden de diferente forma a los peluqueros, eso nos puede hablar Gregorio más que yo. Pues en el próximo programa. Sí, entonces, claro, pero siempre ha tenido un pelo que todo el mundo que lo toca, es un pelo fuerte, pero un pelo sano y bien, entonces yo no puedo decir que mejoró ahí porque lo tenía de siempre, sí es verdad que tiene un brillo que a lo mejor no tenía antes, pero tampoco puedo decir ha sido debido a esto, pero sí, la ansiedad se le pasó mucho que era cachorro y los cachorros tienen mucha ansiedad y a la vez ganó vitalidad en todo. Y luego, por supuesto, sus problemas gástricos se le quitaron al 100%. Además, era curioso porque si yo los sacaba después de haberse tomado su ración de cereales a la calle, él corría como cachorro a jugar, vomitaba enseguida, es que vomitaba. Entonces, es cierto que el proceso de los cereales es una alimentación muchísimo más lenta que la comida cruda y entonces, pues claro, están ahí en una digestión continua, es muy lento ese proceso. Y en cambio, la comida cruda la asimilan muchísimo mejor y el perro puede seguir con su actividad enseguida, no tiene ni que quedar, bueno, pues que no salga o que coma después de salir, no, no es necesario. Ya no tienes que ir con la valleta por la calle. Ahora ya no tengo que ir con el papel y con una mano, no, ahora voy con mis bolsitas y punto, ya no es necesario. Es que no es lo mismo que ingieran alimento a que estén bien nutridos y al animal se le nota. Claro, como la persona. Se le nota porque se muestra pues que ya no está pendiente de coger cualquier cosa para comer. Eso también es verdad, ya no van por la calle tan pendiente. Están saciados. Sí, están saciados, no van buscando, sí es verdad, no van buscando los papelitos que de pequeños, más de cachorros, ¿verdad? Van buscando todo, todo lo que quieren coger. Ya pasan, ellos ya están alimentados y ya pasan de eso. Tampoco están tan pendientes, ¿verdad?, de las horas de las comidas, están como bien alimentados. Los míos cuando les toca la hora de comer se ponen muy contentos. La tienen a punta. Yo creo que les da ansiedad y todo. Sí, pues los míos no, también es verdad. Los míos se pegan soltos y todo. O sea, depende de la raza, Con eso se lo ponías y podrían pasar. Porque tú, Rosa, ¿cuántas veces al día le das de comer? Yo les doy dos veces, por la mañana la carne y demás y por la noche los huesos carnosos que les produce el sueño. Yo lo hacía así también, pero desde que tengo los gatitos que comen, que eran tan cachorritos, tan pequeños, enseñan que comen más a menudo si comen tres veces al día. Ya, se han adaptado a la familia. Tres veces al día les doy a los gatitos porque al ser tan pequeños como era el último que recogí, entonces ellos les daban mucha envidia. Entonces yo dije, bueno, pues ahora, todos tres veces. Entonces comen exactamente igual con nosotros, desayuno, comida y cena. Y sí es cierto que llegan, ven su comida, ya algunas veces están allí como locos esperando, pero otras veces están tranquilos, saben que la van a tener. Entonces están calmados. Pues, Gregorio, supongo que con esto deducimos que existe otra alimentación paralela que se informen, que aquí hemos visto un ejemplo en personas y en animales de que fenomenal con tu constatación, por así decirlo. ¿Y qué más podemos añadir ya? Nada, que lo bueno que tiene esta dieta sobre todo es el equilibrio que puede aportar, que es lo más sano, el equilibrio, a la salud general del perro. Es decir, hoy sabemos que gran parte de la inmunidad del animal y de las personas tiene que ver con el sistema digestivo. Si el sistema digestivo lo mantienes sano y lo mantienes uniforme y lo mantienes sin ningún tipo de lesión, la inmunidad general del animal y de las personas será mucho mejor y le beneficiará en todo. Si la dieta es equilibrada y si se tienen conocimientos mínimos para poder prepararla, esta dieta es muy buena. Otra cosa más, por ejemplo, hay un problema, aquí estamos viendo a los perros, pero bueno, Ana tiene gatos y los gatos hemos tenido un problema siempre al quitarle el agua de la comida y darle la alimentación seca tienen muchos problemas de cistitis idiopática, de cálculos y problemas renales. Con este tipo de dieta eliminamos de un plomazo casi todos esos problemas porque la propia dieta hidrata mucho. Hartos estamos de decirle a las personas que se acostumbren a darles dieta húmeda además del pienso dos, tres latitas tarrinas a los gatos para evitar estos problemas. Con esta dieta se elimina eso. Tiene muchas ventajas. No es oro todo lo que reduce porque no todo es perfecto en esta vida pero desde mi punto de vista sí tiene muchas cosas que aportar y es otra alternativa más a lo que actualmente tenemos en el mercado de alimentación animal. Una cosa, si me permites, yo quería matizar porque habrá mucha gente que diga pues ya está compramos la carne y ya vamos. Como bien dice Gregorio hay que saberlo aplicar y también lo ha dicho Rosa. Tienen que ser conscientes de que no solo es la carne. Hay que dar huevo, hay que dar queso, hay que dar un poquito de todo. Por ejemplo, los míos la fruta no la quieren pero sí quieren la verdura y ir mezclando un poquito y decir aportar pescado también. O sea, es decir un poco a la semana hacerte un planning semanal y decir pues le voy a dar los huesos carnosos por supuesto pero y los huesos recreativos también. Pero luego decir le voy a dar dos veces a la semana huevo, dos veces a la semana queso y otras dos veces a la semana pescado. Otra cosa y acabamos. Los perros suelen ser más felices porque la alimentación es más adecuada y eso es muy importante en la salud. Yo lo comparo con las personas también igual. Y si no nos quedamos con el libro que lo habremos visto de Rosa Dietabar. El único que hay en España fiable escrito en español escrito no traducido escrito. Pues Rosa sobre todo felicitaros también porque creo que cinco perros tienes y vosotros también yo tengo tres y dos hacemos conciencia de la calidad humana que tenéis y bueno Gregorio pues muchas gracias por ilustrarnos a vosotras por informarnos y lo tantearemos porque seguro que si a vosotros os ha ido bien muchas gracias de nada a vosotros